Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 12 de septiembre. Ezequiel, capítulo 8. En el día quinto del mes sexto, del año sexto, yo estaba sentado en mi casa, junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo, ardía como fuego. De la cintura para arriba, brillaba como el metal brullido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano, y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo, Hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo, Hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar, y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo, Hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero en el muro, y me encontré con una puerta. Dios me dijo, Entra, y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré a lo largo del muro, y vi pinturas de todo tipo. Figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los malolientes ídolos de Israel. Setenta jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraban Hassanías, hijo de Zafán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo, Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, No hay ningún señor que nos vea. El señor ha abandonado el país. Y añadió, Ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas, que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, Hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos veinticinco hombres que estaban mirando hacia el oriente, y adoraban al sol, de espaldas al templo del señor. Me dijo, Hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme? Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso, voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Ezequiel, capítulo 9 Después oí que Dios clamaba con fuerte voz, Acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi que por el camino de la puerta superior, que da hacia el norte, venían seis hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba. El Señor lo llamó y le dijo. Recorre la ciudad de Jerusalén, y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo. Síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida. Pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Después se les dijo. Salgan y profanen el templo. Llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo. Caí rostro en tierra y grité. ¡Ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén? ¿Y destruirás a todo el resto de Israel? El Señor me respondió. La iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia. La ciudad llena de injusticia. Ellos piensan. El Señor ha abandonado el país. No hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión. Sino que les pediré cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba me informó. Ya hice lo que me mandaste hacer. Ezequiel, capítulo 10 Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino, Métete entre las ruedas que están debajo de los querubines. Toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se llegaba hasta el atrio exterior, y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. El Señor le ordenó al hombre vestido de lino, Toma fuego de en medio de las ruedas que están entre los querubines. Así que el hombre fue y se paró entre las ruedas. Uno de los querubines extendió la mano, tomó el fuego que estaba entre ellos, y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Aquel lo recibió y se fue. Debajo de las alas de los querubines se veía algo semejante a la mano de un hombre. Me fijé, y al lado de los querubines vi cuatro ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían un aspecto brillante como el crisólito. Las cuatro ruedas se asemejaban, y parecía como si una rueda estuviera encajada en la otra. Al avanzar, podían hacerlo en las cuatro direcciones sin necesidad de volverse. Avanzaban en la dirección a que apuntaba la cabeza del querubín, y no tenían que volverse. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las cuatro ruedas, estaban llenas de ojos. Alcancé a oír que a las ruedas se les llamaba círculos. Cada uno de los querubines tenía cuatro caras. La primera, de querubín, la segunda, de hombre, la tercera, de león, y la cuarta, de águila. Los querubines, que eran los mismos seres que yo había visto junto al río Kebar, se elevaron. Cuando avanzaban, las ruedas a su costado hacían lo mismo. Cuando desplegaban sus alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de ellos. Cuando se detenían, las ruedas hacían lo mismo. Cuando se levantaban, las ruedas se levantaban también. Porque el espíritu de esos seres vivientes estaba en las ruedas. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo, y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas, y se elevaron del suelo. Y junto con las ruedas salieron, y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que, estando yo junto al río Kebar, había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y bajo las alas, tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Kebar. Cada uno de ellos caminaba de frente. Ezequiel, capítulo 11 Un viento me levantó, y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi a veinticinco hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benahías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo, Hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades y dando malos consejos en esta ciudad. Dicen, Todavía no es el momento de reconstruir las casas. La ciudad es la olla, y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí, y me ordenó clamar. Así dice el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto, y yo conozco sus pensamientos. Han matado a mucha gente en esta ciudad, y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor Omnipotente, les aseguro que los cadáveres que ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla de la que yo los arrojé. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor Omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. Los echaré de la ciudad, los entregaré en manos de extranjeros, y los castigaré con justicia. Morirán a filo de espada. Yo los juzgaré en las mismas fronteras de Israel, y así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá de olla, ni serán ustedes la carne dentro de ella. Yo los juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos, ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benahías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra, y clamé a gritos. ¡Ay, Señor mi Dios! ¿Vas a exterminar al resto de Israel? El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, Esto es lo que dicen los habitantes de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes, y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor, y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Aunque los desterré a naciones lejanas, y los dispersé por países extraños, por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente. Yo los reuniré de entre las naciones. Los juntaré de los países donde han estado dispersos, y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra, y echarán de allí a los ídolos detestables, y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un espíritu renovado, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos, y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los que van tras esos ídolos detestables, y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Los querubines desplegaron sus alas, las ruedas estaban junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión, un viento me levantó, y me trasladó hasta donde estaban los exiliados en Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Señor me había revelado.